Pariseo cuide su vocablo Llegan los guerreros, salgan del establo Diarios me critican por lo que yo hablo Pero vine más picante que el apóstol Pablo Pariseo cuide su vocablo Llegan los guerreros, salgan del establo Diarios me critican por lo que yo hablo Pero vine más picante que el apóstol Pablo Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria es de Dios, su voz ha sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga abatido Quieren que yo me equivoque para verme confundido Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria es de Dios, su voz ha sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga abatido Quieren que yo me equivoque para verme confundido Para mi morir es victoria, estamos marcando la historia Para siempre la gloria que el que de mi hizo memoria Ahora siento enojado un par de los que se han burlado Pero ahí están los frutos, sello de mi apostolado Cumpliré su propósito y no me conformo Llevo sus marcas en mi, ya no quiero estorbo Algunos me dan follow, pero es solo morbo Para ver si yo me caigo, si un día mal yo me comporto Pero fui llamada, ves, porque siendo uno es tres Pa' encontrar de cuando en vez que es por gracia y no por estrés Se hace fuerte mi debilidad, se nos brilla más en la oscuridad Por eso seleccionó, lo vi como yo, pa' darte una clase a ti y a la humanidad Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria es de Dios, su voz ha sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga abatido Quieren que yo me equivoque para verme confundido Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria es de Dios, su voz ha sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga abatido Quieren que yo me equivoque para verme confundido Quieren que yo retroceda y que tire la toalla Y se sienten happy cuando caigo en la batalla Se les olvida que este negro tiene agallas Y no será fácil el quitarme la medalla Ellos nos lavan el día en que me les uniría Pero aquí no, ustedes se guayó, tienen mala puntería Ellos quieren ver mi muerte, dicen que yo tengo suerte Pero ustedes se equivocó, yo ando con la torre fuerte Oye, dame, pero no matame, quieren que yo falle Para promocionar, me vine más rabioso Baje más picante para los fariseos que están en mediante Ellos quieren verme confundido y destruido Pero la mano de Dios a mí me tiene súper bendecido Fariseos, cuide su vocablo Llegan los guerreros, salgan del establo Diarios me critican por lo que yo hablo Pero bajen más picante que el apóstol Pablo Fariseos, cuide su vocablo Llegan los guerreros, salgan del establo Diarios me critican por lo que yo hablo Pero bajen más picante que el apóstol Pablo Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria de Dios, su voz ha sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga abatido Quieren que yo me equivoque para verme confundido Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria de Dios, su voz ha sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga abatido Quieren que yo me equivoque para verme confundido You know, you know, you know You know what I'm saying, man It's being over I'm gonna have a door Easy pop You know what I'm talking about, man Canelo Pearl on the track Canelo Refugio Studios Baje más picante para los fariseos Wanda Mera 调 Jamo Jamo